Refleja el trabajo de muchos años y del cuerpo colectivo de trabajadores de la biblioteca en torno a su biblioteca digital. Hoy es el día en que se inaugura la Biblioteca Digital Trapalanda, donde se sube a la red una cantidad de piezas muy grandes, entre 8.000 y 10.000 piezas digitalizadas, que pertenecen a un trabajo que desde hace varios años ya está haciendo la Biblioteca Nacional, para ponerle acorde con las demás bibliotecas latinoamericanas y con la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, que es una red de bibliotecas que incluye España y Portugal. Es un tejido de la presencia cultural profunda que tiene la Biblioteca Nacional en la Argentina, su capacidad de preservar y dar a conocer un patrimonio documental que en general cuesta indagarlo debido a que está archivado de una manera libre a la consulta de todos los que vengan acá, pero ahora extendido a todos los que quieran consultarlo por la red y por lo tanto va a ser un acontecimiento de gran importancia porque une la vieja tradición bibliotecaria con las nuevas técnicas de difusión del patrimonio cultural de un país. Se buscó una plataforma que es esta nueva página que abarca una descripción más general sobre la información de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional en estos últimos años ha crecido muchísimo en servicios, producciones, público que la visita, actividades culturales. Esta página lo que viene a hacer es a poder mostrar lo que está pasando hace años en la Biblioteca Nacional. Tiene cuatro grandes divisiones, que es la biblioteca donde se encuentra la información más precisa sobre lo que está pasando, están las producciones, pero se conecta todo el tiempo con el museo, con Trapalanda y con el catálogo. La Biblioteca Digital Trapalanda contiene archivos, manuscritos, fotografías, libros incunables, materiales gráficos, muchas perlas, pero también constituye un registro audiovisual y sonoro de lo que está pasando. La Biblioteca nos muestra sus tesoros. Con ese nombre nos indica justamente que aquí hay una ciudad que parecía inaliable, pero ahora es aliable. Y qué tesoros. La verdad que ha hecho la Biblioteca durante todos estos años, desde que Horacio está al frente, un trabajo extraordinario con la cultura argentina. Aquí ha pasado, aquí se ha discutido verdadera y profundamente y se ha analizado y se ha proyectado la cultura argentina.